Ya estamos en vivo, en vivo, en vivo En vivo otra vez muchachos En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, arriba, arriba, arriba Ya estamos en vivo otra vez Omar, ¿cómo están muchachos? Bienvenidas Eso, 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 eso Arriba, 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 arriba Continúa la fiesta, aquí en la pantalla de Pancholón Saludos, 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 saludos Puro flor del paraíso, mano Ambiente total aquí, mano Arriba, 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 arriba Cuántos likes para esta pareja, cuántos likes para esta pareja ¡Eso! ¿Cuántos likes para esta pareja? Somos Pancholón Radio Internacional Presente en los grandes eventos culturales A ver cuántos likes para el Pit Queen Toledo Y mira, este que está bailando acá es el Pit Queen Toledo Mira, el Pit Queen Toledo El famoso Pit Queen Toledo Bailando con la nueva princesa ¡Eso! Arriba Arriba la familia Toledo dice A ver Esta es la nueva princesa Ella se llama A ver Rosalinda Bautista Jacinto A ver Arriba Santa Eulalia ¡Eso! Esta es la princesa Jolombolo La princesa Jolombolo es la que está bailando acá ahorita Yo creo que con su mamá ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ambientazo acá! ¡Ambientazo! Ahí está el Juan Chapin Toledo, es el Juan Chapin Toledo, mira ¡Eso! ¡Ya, ya! ¡Este es el Juan Chapin Toledo! ¡Este es el Juan Chapin Toledo! El mero famoso Juan Chapin Toledo ¡La crema y nata de los Toledos! ¡Esta está bien! ¡Eso! ¡Exato! ¡Chingón! ¡Eso! ¡Chingón pues! ¡Salud Chas, salud! Hola, 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 hola Eso A ver quién más tomamos por acá Saludos cordiales amigos, saludos cordiales Somos Pancholón Radio Internacional, ya saben Presente en los grandes eventos Aquí, eso, saludos Eso San Sebastián, Coatán y aquí Saludos cordiales Hola, 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 hola Eso Arriba nuestra gente Saludos cordiales, miren nomás con quién andamos por acá Eso, puro nostalgia maya Es Soloma, eso, arriba Soloma Arriba Soloma A ver dónde está la pareja que baila chingón Aquí la otra pareja, miren, eso Compartan la señal amigos, compartan la señal Eso Saludos, 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 saludos A ver quién viene por acá Ahí está, eso, eso, eso Bienvenidos a la señal, bienvenidos Ahí está el Nicol Maltich, miren, el famoso Nicol Maltich, ahí está Eso, arriba, arriba, arriba Eso, arriba, arriba Eso, miren nomás Saludos, saludos, saludos Saludos Hola, 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 hola Saludos, saludos, saludos Hola, 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 hola A toda la gente que nos mira, muchas gracias Eso, 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 arriba Hola, hola Ahí está la princesa Jolom Jolom, eso Está bailando con su mamá La princesa Jolom 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 presente acá como invitada especial Acá también, miren, arriba San Juan Ambientazo, ambientazo Bueno, amigos, saludos, saludos Y ahí, uy, estamos en vivo Estamos a todo buffer, dice aquel Estamos a toda máquina, dice Pero cómo bailan ustedes, ¿no? Aquí sí se baila de verdad Ambiente total, gracias a la Internacional Flor del Paraíso Y la Asociación Maya Yichkosh Que organiza este evento Muchas gracias Aquí estamos todavía en vivo A ver Fotos, fotos Oh, picture, picture Varios Selecciona Selecciona